muy buenas a todos ya todas y bienvenidos a otro vídeo más de mitología ibérica he vuelto a los inicios vale voy a dejar de mostrar mi cara durante un tiempo vale ya que he tenido pequeños problemas con la cámara y veo que no tengo un set adecuado para grabar así que voy a volver un poco a poner mi voz en off y a recrearlos con imágenes y con animaciones que yo mismo creo de forma un poquito amateur pero espero que os gusten en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos historias sobre dos leyendas de las últimas de este mes las últimas del mes del dragón son para mí las más divertidas y son las más cercanas ya que una de ellas pues si la conozco desde hace muchísimo tiempo a pesar de no ser vasco vale soy asturiano pero bueno esta es del país vasco pero me la han contado desde muy pequeñito y la otra que os voy a contar es la de la cocoyona una criatura que conocí hace muy poco pero que también es muy conocida sobre todo en la zona de cataluña la zona de girona y sobre todo por el público infantil hace mucho tiempo en la ribera del río oñar muy cerca de girona existía un convento de clausura que a simple vista parecía de lo más normal nuestra protagonista era una monja muy devota que había ingresado hace poco tiempo era la más joven y pensaba que sus hermanas le ayudarían a ser una buena novicia con el tiempo nuestra protagonista comenzó a darse cuenta que el resto de monjas llevaban una vida muy distinta a lo que ella pensaba el pecado era muy popular en ese convento un día ella comentó a la madre superior a por qué eran tan casquibanas y por miedo a que esta novicia las juzgase y se creyera mejor que ellas ordenó que la encerrarán en una celda en el sótano la pena por haber llegado a esa situación la incertidumbre al pensar se había hecho bien y sobre todo la falta de comida fueron mellando sus fuerzas y su salud poco a poco su cuerpo se fue apagando y su piel comenzó a secarse y a cubrirse de escamas hasta convertirse en un gigantesco lagarto las monjas bajaban diariamente para ver cómo se encontraba y casi nunca se asomaban debido al pavor que le infundían los gritos de aquella mujer pero un día sus gritos cesaron y pasaron a ser unos gruñidos desagradables que alarmaron a una de las monjas que reunió el suficiente valor para abrir la celda y ver lo que había pasado aquella monja fue testigo de la transformación de aquella mujer y también lo que fueron los últimos instantes que le quedaban de vida poco antes de morir a aquel enorme lagarto le habían salido unas alas de mariposa en señal de su pureza y devoción las monjas se deshicieron del engendro lanzando al río y desde entonces el fantasma de la cocoyona vive en la ribera del río oñar no queda muy claro si este convento existió en realidad y tampoco encontrado personas o testimonios que aseguran la presencia de este fantasma pero sí he comprobado que existe mucho cariño hacia esta criatura y a esta leyenda por parte de los habitantes de la provincia de girona nos vamos ahora hasta el país vasco donde existió el dragón o la raza de dragones más poderosa de la península ibérica el eren sube existen multitud de leyendas relacionadas con esta criatura y en todas ellas cambia la forma o la apariencia de este dragón algunas dicen que tiene siete cabezas otras dos pero la que hoy os voy a contar por suerte para mí en la edición sólo poseía una cabeza a continuación os voy a contar la leyenda de mon dragón en 1260 alfonso décimo el sabio fundó la ciudad de arrasate mon dragón el motivo de ese nombre era debido a una leyenda que siempre se ha contado por los vecinos y que el propio alfonso décimo decidió unir con el pueblo de arrasate de forma oficial la leyenda cuenta que en el monte murgaín existió un inmenso dragón que tenía aterrorizado a todo el valle unos dicen que vivía en una cueva y otros en un castillo abandonado y que cada vez que bajaba al pueblo dejaba el camino marcado con su enorme cola el dragón sólo se alimentaba de ganado aunque también se relamía con la carne humana los habitantes de la aldea habían llegado a un acuerdo con él todos los años elegirían entre sus vecinos a una mujer soltera para llevar a la montaña y que el dragón se la comiera a cambio les dejaría en paz hasta el próximo año en esa aldea también vivía un formidable herrero conocido por todos por su fuerza y valentía vivía solo y no tenía familia hasta que se enamoró de una joven cuyo amor fue correspondido con el tiempo la pareja decidió unirse en matrimonio sin embargo antes de la boda el alcalde decidió reunir a todo el pueblo para escoger a una nueva soltera que sirviera de alimento al dragón ya había pasado un año la mala suerte fue que la enamorada del herrero fuera elegida en esa ocasión a pesar de estar comprometida aún no se había casado por lo tanto seguía siendo elegible para apaciguar la furia del dragón sin apenas oponerse la joven abandonó el pueblo y se dirigió monte arriba hasta el refugio del dragón pero su amado no se iba a quedar de brazos cruzados el herrero corrió hasta su fragua y agarró una barra de hierro que calentó hasta estar al rojo vivo corrió todo lo que pudo monte arriba hasta llegar al lugar donde su amada esperaba al dragón y cuando éste apareció el herrero se lanzó sobre él y clavó el hierro incandescente en la boca abierta del dragón que se desplomó provocando un enorme estruendo que sintieron todos los vecinos al día siguiente los vecinos decidieron celebrar la boda de aquellos enamorados fue una celebración por todo lo alto ya que no sólo celebraban la boda del herrero sino también la muerte de aquel dragón ya está aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like compartir sobre todo suscribiros que me ayudaréis un montón y si os han gustado este tipo de historias vale este tipo de leyendas así animadas dibujadas un poquito más divertidas dejándolo en comentarios y si no pues también dejándolo en comentarios y sobre todo si conocéis alguna leyenda de algún dragón o de alguna bestia así similar también dejádmelo y haré en un futuro varios vídeos o nuevos vídeos sobre los dragones y las bestias que echan fuego por la boca ya está aquí el mes del dragón espero que os hayan gustado esta serie de vídeos y bueno a partir de ahora pues la semana que viene toca vampiros eso es importante así que eso creo que os va a gustar bastante más nada más hasta la semana que viene que me voy de vacaciones pero bueno yo también he servido preparado y que nada espero veros la próxima semana un abrazo